rápidamente después de ese abrupto abruto cierre para comenzar las informaciones este yo y mi amor mi pelotita como le digo a mi perro pancho ahí está qué pasó tú le dices a yo yo como le dices a tu perro bueno le dijo como lo dice el perro chicos no yo yo no todos todos se ríen de mí en la vida yo tampoco me reí bueno vamos para el contenido vamos para el contenido gracias por favor bueno qué está pasando yo oye sabe que esto de la política tiene a la gente en tensión oye lo que quieran son un par de días para que por fin este venga la elección y pase todo esto en una entrevista estuvo el candidato por el pues la alcaldía de san juan por victoria ciudadana alianza manuel natal entonces que habló sobre el endoso de julian gil que le dio al alcalde de san juan este guapísimo actor este julian gil le endosó a miguel romero papa oye y entonces este vamos a escuchar lo que dijo natal que luego hasta julian gil le contestó a no qué nervios este viene con embuste como siempre vamos a escuchar esto adelante y qué le parece el endoso de julian gil a al trabajo de miguel romero bueno yo creo que una persona que evidentemente verdad no conoce las realidades del municipio de san juan tiene todo su derecho a hacer las expresiones que entienda pero quizás si se da una vueltita por capetillo se da una vueltita por río piedra se da una vueltita por villapalmera se da una vueltita por distintas comunidades de san juan va a haber el estado de abandono en las que se encuentran y quizás eso no se ve cuando usted va del aeropuerto al hotel del hotel al torneo de paz del auspiciado por cierto inversionista de la campaña miguel romero quizás esas cosas no se ven pero yo con gusto le puedo dar verdad un paseíto a julián por las comunidades de san juan y quizás llegue a una conclusión oye pero hoy en lo que pasa es nosotros lo hagamos aquí que se endoso a julián gil le iba a traer problemas porque julián gil aunque es boricua nosotros lo queremos mucho lo que pasa que el puerto rico del que del que julián habla no existe ese puerto rico antes de que ese puerto rico no existe corillo no existe después huracán maría puerto rico cambió completamente y ya desde el huracán maría él ya se había ido de puerto rico de huracán maría después de la pandemia este puerto rico bueno el mundo es distinto pero puerto rico específicamente es distinto cambio y él puede endosar a quien le dé la gana vamos a empezar claro vamos a partir de esa pero tú lo dijiste fue el capción que utilizó que la única izquierda buena es la de messi él sigue en la vuelta y esa vuelta pues tú sabes pero esto tiene cola que pasó yo y natal dijo eso esta mañana y julian gil este escribió sobre esto de la parte audio y dijo lo siguiente papá que nervios manuelito de puerto rico avísame cuando quieras y te doy una vuelta por muchos lugares de san juan que seguramente no conoces yo me hice a puro trabajo desde mis 15 años de canales hasta puerta de tierra llorens y muchos más si quieres también te llevo a venezuela para que veas como la izquierda ha destruido un país manipulado por el comunismo de san juan te puedo contar yo y ojalá hagas el 1 por ciento de lo que hacen los pelés por la comunidad por favor de donde dice es que se hizo de repite los lugares él dice que desde yo me hice a puro trabajo desde mis 15 años desde canales hasta puerta de tierra llorens y muchos más no lo sé rick parece falso pero repite los lugares de donde él dice que viene es así desde canales hasta puerta de tierra llorens y muchos más a y aquí en jardín en Yo me acuerdo que yo entré al baño una vez. Los jueves en la noche, eso era... Yo solo he ido al baño. Eso era... Y pasaba a todo el mundo. Definitivamente. Así que... ¿Y qué pasó, Yoyiti? Oye, pues tú sabes que este escrito de Julián Gil, Manuel Natal, Manuelito, le contestó... No, no, no. ¡Es que Manuelito! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! ¿Qué pasó, Yoyito Ferrar? ¡Rompecaballiti! Le escribió lo siguiente. ¡Vamos! Pero pídele a tu pana que nos preste una guagua 4x4, porque las carreteras de San Juan están es barata. No quiero que vayas con dolor de espalda en el vuelo de regreso a Miami. Chico, no. Ajá. Oye, ¿no? Eso fue lo que le conté. Ah, yo pensaba que era más. Yo pensaba que... Está bien, gracias por sobrevenderlo. Ok. No, no. No, no, pero supuestamente Manuel Natal le dijo más a Julián Gil. ¿Le dijo más? Sí, adelante. ¡No somos los cabrónes perros! Chico, no. La realidad del caso es que a mí me parece que esto es una estupidez porque volvemos a lo mismo. Siempre ahora hablando de la izquierda, hablando de la derecha, volvemos a lo mismo. El que gane la alcaldía va a administrar un municipio. A mí la estupidez y lo de la izquierda está chévere. Y espérate, yo voy a establecer que Julián es nuestro amigo. Yo voy a hablar por mí, es mi amigo. Oye, es pana, es pana. Oye. Claro. Pero no siempre voy a estar de acuerdo con él. Claro. Y nosotros lo dijimos aquí el viernes. Él entonces a quien le dé la gana. Pero mete la izquierda y la derecha. Y ahí es donde. Es el problema. ¿Por qué entonces Julián no habla del tipo que está acusando a Miguel Romero? De lo de las calles embreadas, de la porquería de trabajo que hicieron, de los trucos que están haciendo. ¿Por qué no hablamos de esa vuelta? Que es lo que realmente Puerto Rico ya... Puerto Rico no aguanta más. La estupidez de izquierda y derecha y de centro, tal, tal, tal. La podemos hablar con dos veces le dé la gana. Estamos hablando de administración. Y ya yo me estoy jaltando, pero full, de que aquí la conversación es de izquierda, que yo vengo de la izquierda, para aquí, para allá. Todo el mundo sabe que Puerto Rico, como está el andamia de Puerto Rico, nosotros no vamos a llegar a lo de Venezuela y Cuba. Siempre le pregunto. Ok. Mañana gana un tipo de izquierda. Ponte. Ok. ¿Cómo? ¿Con qué milicia va a apoderarse Puerto Rico? ¿Con el cuartel de Arecibo? ¿Qué hay un sergentito ahí quedándose dormido todas las mañanas? Dime. ¿Con quién? Sin aire. Un retengo. Y sin aire. Un retengo sin aire. Alguien que me diga esa vuelta. Dejen de estupidez humana. Aquí lo que hace falta es gente que venga a administrar. A gobernar. A gobernar. A administrar. A hacer servidores públicos de verdad. Y a no robarse para ellos ni para su amigote. Papi, pero esta gente pretende. Mira la cabeza. Te meten miedo con la izquierda para que siga ganando a la derecha y para que te robe. Y te saqué tu vida, brother. ¿En serio estamos en esa vuelta? ¿En serio estamos en esa estupidez? Llega el momento que esto es alta ya. Hábleme de ideas. Hábleme de cómo realmente vamos a arreglar las calles. Cómo vamos a arreglar las escuelas. Cómo vamos a arreglar los hospitales. Cómo la gente no se va a ir. Hábleme de eso. No me hablen más de la estupidez de la izquierda. Incluye a Julián Gil que lo amo. Incluye a él. Todo el que hay que... A mí no me... No me hablen de esa estupidez más. Por el momento no hablen de eso. No me hablen de eso. Porque aquí... O sea, aquí... Estos tipos pretenden que ganen los mismos de siempre. Y que nos roben los mismos de siempre. Simplemente porque... Es un izquierdoso. Mira hermano, sabes que estamos en un punto de nuestras vidas. Que hay que darle break a gente que nunca ha tenido la oportunidad de gobernar y de administrar. Yo no puedo darle la misma oportunidad a la misma gente. Porque yo no puedo esperar tener resultados distintos. Haciendo lo mismo, coño. No se puede, hermano. No se puede. Perdemos el tiempo. ¿A cuántos días estamos, Pamela? A todos los 16 días. Los 16 días estamos en una estupidez humana. Llevamos locos. Sí, sí. Bro, se nos va la vida. Se nos va la vida. Y con los que han gobernado de derecha. Y centro derecha. Sí. Tenemos un país quebrado. ¿Entiendes? Julián. Sin luz. Sin servicio. Mi amor, te amo. El problema... Te amo. Pero tú cogiste. Ya te fuiste de aquí, mi amor. Tú vienes a Puerto Rico de vez en cuando. Tú no vives aquí. Tú no sabes lo que es realmente ir a un hospital. Y que no haya médicos. Tú no sabes lo que es realmente ir a la escuela. Estos jodidos. Usted no sabe nada. No sabe la situación real de Puerto Rico. Déjamelo de la izquierda. La izquierda nunca es buena. Pues mira si la derecha me tiene jodido. La derecha me tiene mal. La derecha nos tiene quebrados. La derecha nos tiene sin nada. La derecha nos robó el alma. Nos robó la vida. La derecha nos ha robado todo. Le tengo que dar la hebrea a la derecha de nuevo. Para que el gobierno me siga saqueando y me siga robando. Para que cuando ven un huracán no sepan qué hacer después de la emergencia. Para que de repente me deje toda la comida y todos los suministros. Encerrados en diferentes lugares que nunca se los dieron al pueblo, a la gente. Eso es lo que ustedes quieren. Eso fue la derecha. La derecha no supo bregar con emergencia de Puerto Rico. Eso es lo que ustedes quieren. No me hablen de derecha y izquierda. Háblenme de administración. Dejen de estupidez humana ya. Dejen de estupidez humana ya. Y Cholongo. Y Julián. Y la madre del diablo. Yo amo más a Puerto Rico que lo que puedo amar a Julián Gil. Yo amo más mi país de lo que puedo amar a cualquier amigo mío. Esa es la que hay. Pero ¿por qué te mencionas a Cholongo? Porque es un imbécil. ¿Él habló ahí también? Sí, sí. Y a mí él lo quiere lo de esto. Pero es que no puedo. No puedo con la estupidez humana. Es amigo de todos estos tipe. De todos estos tipejes. No puedo bregar. No puedo bregar yo, yo. Sí, el productor Javier Cholo Gómez también le tiró a Natal. Incluso defendió a Julián Gil. Él escribió lo siguiente. Vuelve Manuel Natal a hablar sin saber. Para su hijo, Julián Gil, mi hermano, vivió y tuvo un negocio aquí mucho tiempo. Y aquí vive sus hermanas, sobrinos, primos y demás familiares. Viene mucho aquí, lo consideró puertorriqueño. Así se siente. Y dos de sus tres hijos son puertorriqueños, incluyendo nietos. Así que Manuelito vuelve a disparar de la baqueta y a tirar por alguien que no opina como tú. Entonces viene la tira a Carlos que ni te menciona ni le importa si hace mucho más que tú. Que solo criticas con más de 700 empleados y creando economía que si supiera su historia y la de su familia ante el comunismo. Entenderías por qué no avala tu postura ni la de los camaradas tuyos. Deja de tirar balas locas y enfócate, niño. Mira, los otros días, Cholongo, hay mucha gente que está diciendo, ¿Quién demonio es Cholongo? Exacto. Olvídate de eso. Él es el productor de toda la vida de Héctor El Fadel. Toda la vida, para que sepan quién es. Los otros días es un live con tus tres seguidores hablando de lo de la izquierda y la derecha. Entonces Cholongo se va en un carrito de golf, fumándose un puro, con su realidad económica, que bien trabaja, por cierto. Porque yo no soy aquí de los que maldigo la vida. Esa vida que tú te das hoy fue porque tú la trabajaste. Así que que Dios te bendiga tu vida. Pero tú no puedes desde un carrito de golf y tú en live hablarme de, hablándome de esto, papi, porque hermano, el 80, 90% del país no sabe lo que es un carrito de golf. ¿Entiende? Lo sabe, pero no se ha montado. ¿Entiende? No tiene ese flow, no tiene esa. No me hables de eso. 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 Y yo siempre lo digo aquí. Nosotros podemos, y específicamente yo, yo puedo limitarme a simplemente ser una persona que tira tres chistes estúpidos, tira cuatro audios de lo que está tirando aquí, paso donde alíese e irme genérico. Lo he intentado muchas veces. Es que estas estupideces no me permiten realmente enajenarme del país. Yo no puedo, no puedo bregar. Yo no, no, no puedo bregar. O sea, es que yo no, 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 ¿sabes? No. Porque se nos va la vida. Se nos va la vida, brother. Se nos va la vida, se nos van nuestros jóvenes de nuestro país. Se van las oportunidades. Y estos tipos están hablando de izquierda, un tipo que no vive aquí. Y estoy cansado. Muy cansado. Muy, 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 muy cansado. Yo no puedo bregar. Yo creo que Puerto Rico se merece algo mucho mejor. Y yo quiero darle oportunidad a las nuevas ideas. Eso soy yo, como puertorriqueño, que amo mi isla. Y que quiero morir aquí. Si tú no quieres, tú quieres darle la misma oportunidad a los mismos, pues eso es asunto tuyo. Porque al final del día estamos en una democracia. Pero vuelvo y te repito. No puedes esperar resultados distintos. Votando por los mismos. Y eso es lo que quieren los cholongos de la vida y los Julián Gil de la vida, lamentablemente. Es muy triste. Es muy triste. A Yoyo Ferran. Eso es así, bien lamentable. Dime, Yoyo, ¿con qué venimos, papi chico? Oye, escúchate esto. Han criticado a esta famosa modelo. Las razones las tendremos en breve. En el segundo segmento, papá Molu, Pamela y Ali, también venimos hablando. Escúchate esto. ¿Sabes qué? Confiesa que estuvo con este famoso cantante antes que todos los supieran. Así que no hay un cuento mucho más. ¿Supieran? ¿Supieran? ¿Tú dijiste? Lo supieran. Ah, lo supieran. No entendieron, no entendieron. No entendieron, mamá. No entendieron para mí. No entendieron, mamá. Por favor, no haces crimen. Si tú no quieres ir para la calle. Sí, sí. No sé qué. Eso asesinato que Yoyo comete. Regresa. La primera es la que tiene.